Los Tron Si tal vez pudieras comprender Que no sé, podrás saber Si tal vez pudiera ser de ver Que no hay otra mujer que no jugaría Si tal vez me haría muy feliz Si tal vez te oporía sufrir Si tal vez detalle a detalle Pero mirar ris Спасибо 제가 Seriosup No, 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 no